¡Vamos! 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 Soy un vertiginoso atleta donal Tengo miedo de mí mismo Puso que me pueda dudar He batido los récords Soy plusmarquista de naturaleza Pero haz de armar mis puertas Abriremos los ojos Por sí, por sí, por sí Tengo miedo de mí mismo Puso que me pueda dudar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!